Hoy en entrevistas El labio contra el diente Ve, ve, ve Ve, ve Hola, algo, soy yo Soy, ¿quién soy? Bueno, soy Villijuega No Villajuega Ni Billy Place Soy Villijuega y a veces juego A veces pinto, a veces dibujo A veces invento cosas como Aprender una lengua loca Que casi nadie habla En directo, cuando no estoy En directo, soy Virginia Villi viene de mi nombre Siempre me han dicho así Que de hecho, es Viene de, hay un grupo De música de Venezuela Que se llama Villos, Villos, Caracas Voy, Villos, que viene del nombre Virgilio, como ya me llamo Virginia Me dicen Villi Esa es la explicación para quien Se lo preguntaba, y ya ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a hacer directos? Conocí Twitch por Auronplay Empecé a hacer directos Dijo un directo en un video o algo así Como que Dígame en Twitch, bla, bla, bla Así que bueno, lo seguí Pero entonces empecé A ver a Joselito Que en ese momento Joselito jugaba Code Mobile Entonces empezó la pandemia Y todo el mundo se volvió loco Incluyéndome Empecé a hacer directos Pues al principio Flycode Como todos los días Hacía como algo diferente Para no aburrir a la gente Con cota Un día se me ocurrió No solo los que están en el club Sino también amigos personales Como Emi Y Luca Simi Todos esos amigos Que he hecho gracias a Twitch Y gracias a GTA también Mucha gente que empezó a apoyarme Riz Fue su primer directo en mi canal Como espectador Y que por cierto Bueno Tengo algo aquí Que quiero mostrar Pero no sé si hacerlo ahora O al final ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Crees que seguirás creando contenido? ¿En 10 años? A lo mejor hasta estoy en YouTube Y en Spotify Donde sea Porque yo siento que Hacer contenido Ha sido como una terapia Para mí Y de la gente que he conocido Pues sí Y conocer gente He conocido un montón de gente De muchos países Que significan bastante Para maestro un montón Esta Riz Pues sí Dentro de 10 años Voy a Seguir Siendo la anciana La anciana que trata de jugar La anciana automatística Empecé Dos canales de música El primero Se llama Happy Eversleep Los links son la descripción Para que se suscriban Música de meditación De relajación Que te ayuda A descansar Y el segundo Es música sin copy Para streamers Que necesitan música Y en ese mes Me ayuda Riz Él hace música también Y vamos sacando Contenido ahí De hecho La mayoría de las visualizaciones Son mías Sí Porque son dos horas Sí Me he quedado dormida Pero el video sigue Reproduciéndose ¿Cómo conociste El Club Eñe Y por qué te quedaste? En realidad No conocía El Club Eñe El Club Eñe Me conoció a mí A partir del Discord De los fanes de Twitch A Lord Se le ocurrió Pues crear El servidor Me preguntó Que si estaba Que si yo estaba De acuerdo Y tal Y yo obviamente Estuve encantadísima La idea es Crear Una comunidad En la que todos Participemos Y la pasemos bien Apoyarnos Entre todos Siempre es difícil Estar frente A otras personas Siempre es difícil Encajar Yo pensaba Que era bonito Que la gente Interactuara Se uniera Y apoyara Y también Ser apoyado Obviamente Así que Simplemente llegar O ver a un streamer Que a lo mejor Le causa gracia Y le dio follow Y va Cada vez que Ese streamer Está frente A una cámara Y le escribe Hola O algo Eso es bonito Y esa era la idea Por eso se creó La idea No es Exigirle nada A los demás Es Como que Abrir un espacio Para que Si quieres Participas Y te unas A los eventos Un proyecto Loco Que se te ocurra Y quieras Exponerlo al mundo Y de repente Llega gente Que está en el club Y diga Ay que chévere Y me uno Y así Como una ventana De participación Y sin exigir Nada Cambio ¿Con que otros Miembros del club Crees que compartes temporada? Esta temporada Bueno Obviamente Tiene que estar Riz Tiene que estar Adriki Tiene que estar Taveru Arten ¿Quién más? A Ninji Obvio Ninji Itami La hermana De Itami Cop Bueno Pero yo quiero Acertar La mayoría ¿Qué consejo Le darías A la gente Que está O que quiera Entrar al club? A la gente Que está En el club Que No se desaparezca Seguimos vivos Que participen Y a las que no están Pues que descubran Que vean Si les gusta Si quieren Apoyar Y quieren Inventar algo La comunidad Es de gente Muy ingeniosa Y muy talentosa Sientes que no Encajas en ninguna parte Seguramente habrá Alguien con el que Hagas match Y te llevas Aunque sea Un amigo Una amistad Alguien con quien Jugar a cualquier cosa Que hay gente Que de repente Se une Y no explora ¿Sabes? Simplemente entra Y dice Hola Dice Este es mi canal Y ya no Y ya no vamos allá Pienso que si la gente Entrara Dijera Hola Este es mi canal Y de repente Se interesara Por otra gente Que también Hace algo parecido A lo que ellos hacen Pues algo Algo sale de ahí Y bueno Al final de ese directo Yo prometí Que iba A hacer una pintura De agradecimiento Para todos Y pues Aquí está Esta pintura Va a viajar Para Europa Así que Toda la gente Que colaboró En ese directo Pues va a tener Una Posiblemente Va a tener Una copia Física De esta pintura Puede ser Tú En el club De allí Salió bien Tremenda Eslogan Puede ser Tú En el club De allí Lo del amor Tomatístico Fue porque Yo estaba En otra comunidad De alguien famoso Soy moderadora De alguien Un día Creo que estábamos En una llamada De Zoom En la pandemia Alguien hizo De esto Pero Pero Lo hizo Como así Casi que Enredondo Entonces Entonces Alguien dijo Pero estás Hirviendo Corazones O tomates Y de ahí Fue que salió Lo del amor Tomatístico Y a la persona Que lo inventó Pues Me lo quedó Tremenda Tremenda